Más y rastelos, hoy más y rastelos Te llamar en el arrojero Pobre la fiesta de almas robar Vemos cantar los costeos Vemos cantar los costeos Vemos cantar los costeos Vemos cantar los costeos Te llamar en el arrojero Hoy más y rastelos Te llamar en el arrojero Te llamar en el arrojero Trabajo en el arrojero Todavía sin ver Se marcha atrás Diga el contón Compant das aval Te llamar en el arrojero Pobre la fiesta de almas robar Vemos cantar los costeos Pobre la fiesta de almas robar Vemos cantar los costeos Te llamar en el arrojero Y se enojó cuando me chuse Y se que cuando me chuse Cuma y tocándome Yo voy tocando mejor En el silencio 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 Yo soy de Mancha, Florida Viña de mi corazón Peorcito, viñatero Chalero de mi avión